Hay una clase de mujer Hay una clase de mujer Que quiero mencionar Es la vez de más que más ha empezado Y sus hijos han de los que han hecho mal Y le pide a Dios que le está Y que la vida se pueda acabar De esas mujeres ni el mismo Ni las mujeres que saben cómo decir Que te adora la rombra 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 Compréndome Que te adora la rombra 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 Que te adora la rombra